De nuevo con todos ustedes, apreciado televidente, en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Y estamos viendo sobre todo en este Domingo del Buen Pastor, este documento muy pero muy importante que ha emitido el Santo Padre Francisco, sobre todo en este año de San José y viendo sobre todo tres características de San José. Conseñor, esas tres características, ¿cuál era? Primero, José era un hombre de sueños, es decir, tenía proyectos, tenía metas realmente. Segundo, fue un hombre de servicio, un hombre que siempre estuvo presto para realizar no solo con sus manos, sino también acoger en su mente y en su corazón el proyecto de Dios. Por eso estuvo siempre a su servicio. Y como colofón de todo esto, el Santo Padre nos dice, fue un hombre fiel. La fidelidad de San José. Esa palabra es fuerte. Muy fuerte. Fíjate que por cualquier cosita la gente ya se quiebra, se rompe. Sin embargo, José fue el hombre fiel ayer, en el momento presente y en el día después. Por eso, esa fidelidad de José fue tan fuerte que él quiso pasar como el malo, digamos hoy de la película, ante el estado de embarazo de su esposa. Fíjate que él era tan fiel, tan fiel, que él dijo, no, yo me voy a desaparecer. O sea, me voy a ir, voy a dejar a María. Y todos van a pensar, bueno, pues la embarazó y se fue. Y se desgaritó. El malo soy yo. Y él, ¿por qué? Porque José era un hombre fiel, amaba entrañablemente a su esposa María y amaba entrañablemente la realización del plan de Dios. Hizo todo lo contrario, monseñor, porque muchas veces hoy cuando sale la novia embarazada, sale una amiga embarazada, entonces el papá viene y se retira. Y a veces no quieren darle ni el apellido. Pero yo no me voy a meter en esa área, mejor siga hablando, monseñor. Y eso toca un tema muy candente de nuestra sociedad. Hay esas jóvenes en esos barrios, en los sectores, que realmente se dejan llevar por la emoción después que están embarazadas. La emoción, las falsas promesas, las ilusiones que le presentan hombres que no son honestos con ellas. Le engañan, le engañan. Entonces, después que la pobre muchacha sale embarazada, oye, se retira. Coge la de Villadiego. Sí, entonces comienza incluso también a decirles cosas. Y hacerle propuestas deshonestas, que aborde, que interrumpa ese embarazo. Sin embargo, esa criatura que está en el vientre es objeto del amor de Dios. Es una vida distinta a la de la madre. Por lo tanto, en eso nosotros defendemos siempre la vida, desde la concesión hasta el momento natural en que Dios le llame a su presencia. Pero como tú bien dices, no es tema de... No, eso no es tema. Pero hay una... No van a tirar piedra, con señor. No te preocupes, pero mira, pero la voz profética no debe callarse. ¿Verdad que no? Mira una cosa. Eso es lo que me gusta, con señor. Mira una cosa. Y un paréntesis aquí. Ya que hablamos de esto de las muchachas que a veces salen embarazadas. Hay por ahí unos spots publicitarios diciendo que hay encuestas, que se han hecho encuestas, que la mujer dominicana aprueba en un porcentaje, taquetaje, taquetaje, aquello. Mentira todo. ¿Cuándo se han hecho esas encuestas? ¿Dónde están los datos científicos de eso? Y si la hacen, la hacen ellos a su manera, a su manera, a su forma. Y donde están la gente, los cuatro o cinco gaticos que quieren esas cosas. De que una gran parte de la sociedad dominicana, que está dividida en eso, la sociedad dominicana no está dividida, está clara y precisa en que la vida se respeta. Pero bueno. Lo que ellos quieren dividir, monseñor, es el mazo de dinero que viene de fuera entre ellos. Pero no nos vamos a meter ahí, tampoco hoy, por favor. Eso pudiera ser objeto de otro programa, pero bueno. Otro programa. Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí, monseñor. Sigamos hablando de José, monseñor. José fue el hombre fiel. Fiel a su prometida María. Fiel al plan divino de Dios. Fiel a esa criatura que venía en camino. Y fiel a todo aquello que el Señor puso entre sus manos para que ese niño creciera armónicamente. Porque esa fidelidad de José se muestra también en ese cariño que le dio al niño. Todo lo que Jesús aprendió. Fíjate que la gente, ¿cómo identificaba a Jesús? Como el hijo del carpintero. Así es. Así que también Jesús tendría esa misma profesión a nivel, digamos, de la cotidianidad. Sin embargo, era el hijo de Dios. Pasó, como dice San Pablo, como uno de tantos. Entonces, José fue el hombre fiel. Fiel en todas circunstancias. Cuando su esposa, su prometida, salió embarazada. Cuando tuvo que arriar con ella hacia Belén. Cuando empadronarse. Cuando tuvo que salir a Egipto. Cuando estuvo allí. Cuando regresó. En fin, en todo momento. Dice, monseñor. José es el hombre justo. Que en el silencio laborioso de cada día persevera. En su fidelidad a Dios y en sus planes. Ahí está. Es un momento especial de decir sí. Sí, considera todas las cosas buenas cuando vienen de Dios. Medita, reflexiona. No se deja de dominar de la prisa. De la prisa. No cede a la tentación de tomar decisiones precipitadas. No sigue sus instintos. Y no vive sin perspectivas. Por eso, ahí está la fidelidad de José. Él sabe que ese Dios que le ha llamado a acoger a su esposa. A ser el padre de su hijo. Entonces, ese Dios siempre estará con él. Y eso debemos tenerlo presente. Padre y madre de familia que me escucha. Por más dificultades que estemos transitando. No debemos desesperarnos ni angustiarnos. Dios siempre es fiel. Y Dios proveerá, como le dijo a Abraham en su momento. Qué importante que usted diga eso, monseñor. Porque hoy en día, cuando hay alguna dificultad. Muchas personas tienden a soltar, abandonar. Me voy. Incluso usted lo ve en algunas parejas, monseñor. Que cuando hay dificultad. Dice, no, no, no. Esto mejor aguantarlo. Date un tiempo. Dame un tiempo. Hay incompatibilidad de caracteres. Realmente yo no te entiendo a ti, tú no me entiendes a mí. Mejor que nos separemos. Entonces, rápidamente abandonan. Y no sabiendo que tú dejas uno malo. Y al final te busca otro, te busca otra. Y vas a encontrar otra a veces peor. Sí, muy mal. Pero, ya sabe. Y démoslo cuenta. El Santo Padre reafirma esa fidelidad de José. Ese servicio de José. Y ese hombre de proyectos, metas y sueños. Y también para que nosotros lo tengamos como modelo a lo largo de este año. Y tengamos también otra, invoquemos a San José. Y a él nos pongamos en su mano. Porque José sabrá llevarnos como custodio que fue del Salvador, del Redentor. Como esposo de la Virgen. Como obrero que fue. Sabrá llevarnos siempre hacia, como buen pastor también. Hacia ese camino que es Cristo. Él es la verdad y es la vida también. Saber que José ha sido fiel y que también de todos nosotros estamos llamados a la fidelidad. La fidelidad de Dios también. Esa fidelidad a los mandatos divinos. Esa fidelidad del Señor en el buen obrar. Esa fidelidad al Señor en su amor. Como Él se ha entregado, se ha donado. Entonces, eso es lo bueno. Saber que José, José es la figura fiel. José es justo. Y en esa justicia también nos llama a esa fidelidad con el Señor. Con la Virgen María que ha tenido también. Con el niño Jesús. Y qué bueno cuánto uno aprende de esta figura de José, el esposo de la Virgen. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes. De nuevo con ustedes en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Estamos viendo la figura del pastor. Estamos viendo también este importante documento de la jornada mundial de las oraciones por las vocaciones que ha emitido el Santo Padre Francisco. Y por cierto, hablando del Santo Padre Francisco, vamos a ver ahora un video, un mensaje, donde el Santo Padre nos habla de tres elementos para conseguir vocaciones y para animar las vocaciones. Vamos a verlo. Me dijeron que están trabajando sobre cómo crear esa apertura del corazón de los jóvenes a los llamados de Dios sobre cada uno de ellos. Y dentro de ese llamado, también la vocación religiosa, si se ha tratado, el Señor sigue llamando. Somos nosotros los que fallamos, no sabemos preparar el terreno para ese llamado, no sabemos acompañar, no sabemos hacer madurar tantas cosas que el Señor está haciendo con nosotros. Y hay una cosa que es muy clave en el trabajo vocacional, paciencia. Los jóvenes necesitan hablar, necesitan ser escuchados. Y escuchar es una penitencia, no es fácil. Y hoy vienes con lo mismo, mañana te traen lo mismo, el pasado lo mismo. Paciencia para escuchar, primero. Segundo, meterlos en camino. No hacer cosas estáticas. A los jóvenes les encanta caminar. Métanlos en camino. Métanlos ya a que gusten. Lo bello que es llevar una ayuda, llevar educación, llevar a Jesús, llevar una misión. En camino y ustedes con paciencia. Y tercero, lo más importante, que es una cosa vieja, es un método viejísimo, que Jesús lo mató. Rezar. Hagan rezar a la gente. Ustedes recen por las vocaciones. Pregúntense, ¿son rezos de corazón por las vocaciones? O lo digo como una intención pasajera. Escuchar. Paciencia. En camino. Y rezar. Que Dios los bendiga. Y recen por mí también. Muchísimas gracias, Santo Padre, con ese hermoso video, paciencia en camino. Y orar. Orar. Es el mandato de Jesús. En San Lucas nos transmite aquello. Jesús se dio cuenta del trabajo inmenso que era el evangelizar. Por eso hace también esa simbología de la mies, es decir, del conuco, diríamos nosotros aquí los dominicanos. Hay un conuco que tiene un sembrado, que tiene una cosecha, pero ¿quién la va a recoger? Si no se recoge esa cosecha, se pierde. Por lo tanto, hay que orar. Al joven hay que escucharle, dice el Santo Padre. Hay que tener paciencia con ese joven y hay que encaminarlo, ponerle en camino. Por lo tanto, yo le diría a los jóvenes que nos escuchan, ¿qué tú piensas hacer con tu vida? ¿Hacia dónde encaminas tus pasos? Fíjate que Dios siempre llama. Dios siempre llama. Quienes no respondemos o quienes no queremos escuchar somos nosotros. Pero Dios siempre llama. Ahora bien, porque hoy a veces se dice que hay crisis en la vocacional. No, no hay crisis. Lo que hay es crisis de corazones generosos, que escuchen y respondan. Y otro dato interesante, a mí me ha tocado en la promoción vocacional encontrarme con madres y padres de familia que dicen, no, 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 ¿cómo va a ser? Es una locura que mi hijo se meta a cura o que se vaya mi muchacha al convento. Sin embargo, cuando esa persona se va al convento, cuando ese muchacho responde, ese muchacho es feliz, es libre y papá y mamá lo tendrán siempre con él disponible. Fíjate que el que se casa, la muchacha se debe al esposo y a sus hijos. Y el varón a su esposa y a sus hijos. Por lo tanto, ya abandonará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por lo tanto, en este servicio que el Señor te llama, tú siempre estarás con tu padre y tu madre. Otro detalle es, ¿qué signo nosotros le damos en nuestra casa a ese muchacho para que pueda escuchar esa voz del Señor que le llama? Nunca vemos un crucifijo, nunca vemos una imagen del sagrado corazón de la Virgen María. No le llevamos a la misa, no le enseñamos las oraciones del cristiano. Entonces, si no hacemos eso en nuestra casa, ese corazón generoso de ese muchacho o de esa muchacha no le va a saber responder a ese Dios que está llamando constantemente. Monseñor, ¿y si hay un joven que está viendo ahora mismo pastores como Loro ve? Muchos nos están viendo. Bueno, exactamente. Pero si hay uno con discernimiento vocacional, ¿qué usted le diría? Porque a veces no saben dónde dirigirse, dónde ir. ¿Dónde debe dirigirse un joven? Lo primero es acércate al sacerdote de tu parroquia o a la hermana de tu comunidad, a esa religiosa que ves ahí y háblale. Ellos te van a escuchar, exprésale lo que tú estás sintiendo y ellos te van a encaminar hacia el promotor vocacional de su congregación, si son religiosos o bien hacia el Seminario Diosesano para que tú puedas allí, guiados por un sacerdote, poder recibir la orientación e ir respondiendo. Es lo que me pasó a mí. ¿Qué le pasó a usted? Mira, en mi pueblo había un programa de radio temprano a las seis de la mañana. ¿Y usted escuchaba eso tan temprano? No, mi papá lo escuchó. Y como yo le había dicho a mi papá, en un tiempo que quería ser sacerdote, él lo escuchó y me dijo, mira Fausto, ¿tú todavía quieres ser padre? Le dije, sí. Entonces, es que hay un padre Paul que quiere tener una reunión con los muchachos que tienen ese deseo de ser sacerdote. Oye, interesante. ¿Qué quiere decir? Le dije que sí y me llevó a la reunión y ya eso fue reír y comer. Me fueron orientando, me fue orientando, me fue gustando cada día más hasta que terminé mi bachillerato y entré al seminario. Y Dios me tiene hasta aquí hoy. Gracias a Dios. Qué maravilla. Y también si siente la vocación y está en un proceso del bachillerato, pues ahí está el seminario menor, buen pastor, también ahí puede ir. Dile a tu párroco, dile a un sacerdote que está en tu parroquia que te diga dónde ir y te dirá de una vez. De una vez. Dice, también ya, e incluso, hay jóvenes que ya van a entrar a la universidad y entonces ya entran al seminario mayor, Santo Tomás de Aquino. Y, Monseñor, para aquellos jóvenes que son profesionales y sienten el llamado y tienen los requisitos, ¿hay espacio para ellos? Sí, sí hay espacio. Hay espacio. ¿Pues en el seminario Santo Tomás no has visto espacio? Sí, siempre. ¿O hay otro seminario? No, no. Sí, hay un espacio de vocaciones adultas y que está aquí en la ciudad colonial, en lo que es donde está la iglesia Regina Angelorum, muy famosa por las bodas que se realizan. Ahí tenemos el seminario San Juan Pablo II de vocaciones adultas para aquellos que son profesionales, abogados, doctores, cualquier profesión que tengas. Entonces, está el seminario para aquellos que ya se han hecho bachillerato, Santo Tomás de Aquino, y está el buen pastor para aquellos que están en la etapa del bachillerato. Oye, qué interesante saber que hay espacio para los jóvenes que están en el bachillerato, aquellos que han terminado el bachillerato, aquellos que han terminado la carrera, la profesión. O sea, que hay espacio para todos. Para todos, porque es que Dios llama en cualquier momento de tu vida. Te llama en el vientre materno, te llama cuando eres niño, como le pasó a Samuel. A Jeremías dice, me llamaste desde el vientre materno. Samuel le llamó siendo un niño. A Amos le llamó cuando estaba ahí con la ayunta de Bueyes y Arando. A Eliseos también. Entonces, Dios llama en cualquier momento para el servicio. Lo importante es que tú escuches ese llamado y respondas generosamente. Monseñor, pasando a otro tema, usted sabe que esta cuarta sesión es para ver las actividades que han pasado y también las que vienen. En las actividades que han pasado, Monseñor, el martes 20 de abril, se tuvo aquí precisamente en este estudio de Televida, el lanzamiento de Televida a HD. Entonces, estamos realmente contentos, fue una celebración buena y realmente pasar al HD vale la pena. Un paso importante porque la calidad de la imagen es diferente. Entonces, cuando tú tienes tu receptor de la imagen, el televisor, la pantalla plana, lo que fuera, pues esa imagen nítida que llega hacia ti, pues tú la ves como a sagrado. Y además, nos va a permitir llegar a más espacios, a más lugares de nuestra geografía nacional. Y gracias a tu aporte, gracias a tu ayuda, Televida, entonces compró los equipos en Estados Unidos. Todos esos equipos se trajeron. Estamos en un proceso de seis meses. Para pasar al lanzamiento del HD, se duró un proceso de seis meses, buscando todos los equipos, el contenido. Vinieron también un equipo de técnicos de Estados Unidos a instalar todos esos equipos, junto con los técnicos de aquí. Y por cierto, tengo que agradecerle a los técnicos de aquí, a Víctor y a todos y a cada uno de esos técnicos que han colaborado y han participado y han apoyado de la producción de este lanzamiento a pasar a HD. Después que vinieron, pues entonces, vimos ese gran paso. Mejor imagen, una resolución nítida, una imagen realmente que vale la pena, como ustedes lo están viendo. Y qué bueno que nuestra iglesia avanza. Televida, el canal de la familia, el canal de todos avanza. Gracias también a nuestro arzobispo que ha puesto su apoyo en este canal, a cada uno de los obispos auxiliares, a Monseñor Faustino que está aquí y que siempre está pendiente a nuestros medios de comunicación, apoyándolo y también impulsándolo. Y vamos avanzando porque es necesario que estos medios sean herramientas poderosas cada vez mayores para la evangelización. El Papa Juan Pablo II decía en un documento rápido espilupo o desarrollo rápido, decía Juan Pablo II, no tengan miedo. No tengan miedo a utilizar las poderosas herramientas de la tecnología para la evangelización. Son cosas maravillosas, decía Juan Pablo II en ese documento, dice. Entonces, el mundo católico necesita cada día aprovechar las redes sociales para evangelizar. Las redes sociales se utilizan para muchas cosas y ahora se están utilizando incluso para asociación de malhechores. Pero qué bueno cuando la utilizamos para evangelizar, un buen mensaje, una buena imagen, un buen contenido, un video realmente que ayude a los demás a impartir valores, principios. Eso es muy... También las redes sociales, aparte el Facebook, Twitter, Instagram y todo ese mundo de redes sociales. También la radio, la televisión al servicio de la evangelización. Fíjate también, durante esta semana que se recién concluye, el 21, se pasó un documental sobre ese gran evangelizador en nuestra América, en nuestra isla, Fray Ramón Pané. Nuestro instituto de catequesis tiene ese nombre. Y hemos visto este documental tan hermoso sobre esa labor evangelizadora de Fray Ramón Pané. Y sí, nos felicitamos también a Ricardo, a la Fundación Tallá por haber aportado y apoyado ese interesante documental. Más adelante, el 16 de mayo, vamos a tener la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Hay que orar por las comunicaciones. Hay que orar para que la comunicación sea realmente, esté al servicio realmente del bien común, que sea utilizada para bien. Te adelanto que vamos a tener un panel en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra sobre ese momento, esa jornada de la comunicación. Vamos a desmenuzar el mensaje que el Santo Padre nos ha dicho. Vamos a tener aquí como invitados a todos los responsables de la comunicación y prensa de nuestras diócesis, para que realmente sea aquel evento interactivo entre todos y cada uno de nosotros. Qué interesante escuchar eso y además compartir entre el delegado de la comunicación de las diócesis, ese importante documento de la comunicación. 16, domingo 16 de mayo también. Es la jornada, pero nosotros vamos a tener el 15, de 9 a 12 en la Pontificia Universidad Católica, un panel. Excelente. Y el domingo 16, entonces a las 12 del mediodía, en la Catedral de Santo Domingo, ahí vamos a tener la misa de acción de gracia por el mundo de la comunicación. Monseñor, los fieles están esperando primero el mensaje final y segundo una bendición especial. Que usted me le dé a tantos hermanos que nos siguen, que nos sintonizan. Bien, yo quisiera primero que tengamos presente al Padre Vicente, que no ha estado con nosotros, pues el pasado miércoles su madre falleció y él está acompañando a sus demás hermanos en este momento de la pérdida de su madre, Doña Teresa, que el Señor le haya acogido en su regazo santo. Así que nuestra oración por el alma de ella y por el Padre Vicente y sus familiares. En segundo lugar, decirte a ti, joven, que nos escucha, abre tu corazón, tu mente y tu corazón al Señor que te está llamando para que descubra su voluntad. Él te puede estar llamando para la vida sacerdotal, para la vida consagrada y también para cualquier otro ministerio dentro de la iglesia. Así que respóndele, no seas sordo, abre tu corazón y no tengas miedo. Como nos decía y recordaba, San Juan Pablo II y el Padre Kennedy ha hecho alusión. Así que a ti, padre y madre de familia, tampoco sea un obstáculo para tu hijo que quiera responderle al Señor en esta vida como consagrado, como sacerdote. Es un regalo, es un don de Dios. Abramos nuestro corazón, nuestra familia, para que de ahí salga una buena religiosa, un buen religioso, un buen sacerdote. Y les imparto la bendición con afecto y cariño. Que el Señor les bendiga y les guarde y esa bendición se derrame sobre cada uno de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Muchísimas gracias, monseñor, y hasta la próxima ocasión. Muy bien.